He estado ya algunas semanas y el Espíritu Santo ha estado colocando en mi corazón una palabra que creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Una palabra, sabemos que la palabra llega a tiempo, a nuestra vida, que puede cambiar el rumbo, nuestros escenarios, nuestras realidades, porque muchas veces nos pasa y pensamos y en nuestro día a día y decimos al parecer Dios ha olvidado de mí, al parecer yo le hablo al Señor, lo busco, me congrego así como estamos hoy día, pero cuando le clamo parece que no me escuchara. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted está buscando del Señor, pero parece que Dios no nos ve, parece que el cielo está completamente de bronce y está todo cerrado para nosotros. Y a veces nos acercamos a nuestras oraciones al Señor y a veces estamos buscándolo y quizás buscándolo de verdad y sentimos esto de que el Señor no nos está hablando, no nos está escuchando. En nuestro día a día, en nuestro diario vivir, en nuestras maneras rutinarias que nos movemos, estamos pidiéndole al Señor por nuestras necesidades, estamos buscándole a Él y estamos diciéndole Señor necesito esto, necesito esta sanidad. Son mis aflicción, son mis problemas y quiero profundizar en este punto de decir que a veces nos acercamos al Señor solamente mostrándole tu necesidad, mi necesidad. Nos estamos acercando al Señor solamente para mostrarnos y para pedirle por nosotros. A veces nuestro yo, nuestro tú, nuestra cercanía a Dios es solamente para hablar de mi problema. Estamos a veces tan encimimados en nuestros problemas, en nuestras aflicciones, que no vemos más allá. Que solamente miramos nuestro problema y no vemos al resto. A veces estamos, y quizás tú me dices, Miguel, pero sabes que efectivamente estoy en mil problemas y necesito ayuda. Pero ¿cuánto le gustaría escuchar que el Señor en esta mañana le diga, aquí estoy? Aquí estoy, aquí estoy. Y este es el título del mensaje, porque Él dirá, aquí estoy. ¿Cuánto quisieran escuchar esa palabra del Señor que te diga, aquí estoy? Y sabes que en una otra versión dice, eme aquí. Guau, a mí me gustaría escuchar al Dios de los cielos que me dijera, aquí estoy, eme aquí. Pero ¿cómo se logra esto? Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Y sabemos que tenemos libre acceso al trono de su gracia, donde hallaremos el oportuno socorro. Eso es lo que dice su palabra. ¿Cómo me acerco entonces a Dios? Sabes que en Isaías 58, antes de entrar al versículo, el profeta le empieza a decir al pueblo, y Dios le dice al profeta primeramente, habla con voz fuerte a mi pueblo, y dile, y dile de sus rebeliones. Entonces, la palabra a veces fuerte, pero necesaria, a veces dura, pero necesaria, para que haya una transformación de nuestros corazones. Porque el pueblo de Israel en ese momento, y quizás nos pasa, probablemente te pasa a ti y me pasa a mí, que nos acercamos a Dios, pero quizás exteriormente. Estamos haciendo cosas para Dios, pero quizás para que nos vean. Pero ¿cuántos saben que el Señor no mira lo externo, sino que mira lo interno de nuestro corazón? La intención de nuestro corazón, ¿para qué lo hago? ¿Por qué me acerco a Dios? Porque solamente necesito algo. Y claro, Dios tiene misericordia, vamos a avanzar en ello. Dios tiene planes de bien para nosotros, y vamos a avanzar en ello. Pero ¿cómo está la intención de nuestro corazón? Es por eso que el profeta le tiene que decir al pueblo con voz fuerte, con voz audible, de sus rebeliones, porque se han acercado a mí, porque me buscan, pero solamente para que la gente los vea. Porque aquí en la iglesia estamos bien peinados, estamos bien arreglados, y parecemos bien santos, pero el Señor no te ve solamente aquí en la iglesia, no me ve solamente aquí, sino que te ve en la casa. Cuando estás en tus relaciones personales con tu esposa, con tus hijos, el Señor te está viendo. Cuando estás en tu trabajo, cuando tienes que tomar decisiones, cuando tienes, si tienes trabajadores, el pueblo de Israel buscaba a Dios, pero cuando tenía que hacer su día a día, estaba completamente lejos de Dios. Entonces, es necesario, es completamente necesario escuchar esta palabra de Dios, acercarnos a Él, pero de una manera correcta, que haya una transformación de lo interno, del corazón, de nuestra alma, de lo que va a permanecer para siempre, porque sabe que este cuerpo físico, esta realidad externa, es solamente por un momento, pero nuestra alma es para vida eterna. Y es por eso que necesitamos de esta palabra del Señor, y cada uno pensar y reflexionar y decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque en el diario vivir necesito vivir como un verdadero cristiano, que cuando nadie nos ve, que cuando nadie te ve, es mostrarnos como Cristo quiere que nos vea. Entonces, ¿cómo nos acercamos al Señor? Mostrando una careta de cristiano, o cambiando verdaderamente el corazón. Así que en esta mañana, ¿cuántos les gustaría que el Señor les diga, aquí estoy, eme aquí? Yo pensé que se iba a animar más si el Señor de los cielos se aparece delante tuyo, o tú lo escuchas y te dice, hijo, eme aquí, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy. Me gustaría que me acompañe, tengo versículos bíblicos, no crea que solamente le iba a hablar. En Isaías 58, ¿cómo se consigue que el Señor nos diga, eme aquí? ¿Cómo se consigue que el Señor esté atento a tu clamor y a mi clamor? ¿Cómo se consigue? Isaías 58, versículo 7, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa, denle ropa a quienes la necesiten. Y escuche muy bien esto, y quizá usted está con un familiar acá, no lo mire, y no se escondan de parientes que precisen de su ayuda. El Evangelio es salir del yo, el Evangelio es salir de mis problemas, de mis necesidades, el Evangelio es salir del yo y poder ser activos, ayudadores de otros. Ahí nos animó mucho. Porque, claro, vengo con mis problemas, vengo con mis preocupaciones. No sé qué va a pasar la próxima semana, el próximo mes, el futuro. Y tú me dices en esta mañana, comparte, comparte, pero si ni me alcanza para mí. En lo natural, en lo natural, tenemos que tener nuestras cosas y preocuparnos por nosotros mismos. Pero en lo sobrenatural, en lo espiritual, en el reino de Dios, comparte, comparte, comparte. Así que no te escondas, porque la palabra, mire, es bien simple, bien sencilla, con una explicación bastante práctica para nosotros. Comparte al que necesite comparte de vestido, comparte el que necesita de comer, comparte a tus familiares, no te escondas de ellos. es que yo solamente le quiero decir que Cristo le bendiga, que Dios te bendiga. Y tenemos este lenguaje y que está bien, pero estamos tan acostumbrados a decir que Dios te bendiga, pero sabes que Dios ha puesto una bendición en ti para que tú seas un canal de bendición para otros. El Señor ha puesto algo en ti, ha bendecido la obra de tus manos, ha bendecido el fruto de tus manos. ¿Pero para qué, hermanos? No solamente nos quedemos con estas palabras de buena crianza o de quizás de años de cristiano de decir que Dios te bendiga, hermano, que Dios te ayude. Ey, tú y yo podemos ser la respuesta para alguien que está necesitando ayuda. Tú y yo podemos dar una palabra de ánimo, de fortaleza. Tú y yo podemos dar un abrazo a alguien que lo necesita y tú no sabes cómo eso tan pequeño, tan insignificante quizás para nosotros pueda cambiar el rumbo de una persona, pueda fortalecer su vida tan fuertemente como nunca lo pensaste. Quizás solamente necesitas darte un tiempo para escuchar a un familiar y no para implantarle una religión, sino que para escucharlo, para escuchar sus problemas. ¿Cuánto tiempo nos damos? Porque a veces decimos esta vida es tan rápida y no tenemos tiempo para nada. Pero en nuestra administración, también de nuestro tiempo, ¿estamos administrando este tiempo para compartirlo con los demás? El Señor, su Evangelio es salir del yo, es salir de mi problema, es salir de mi necesidad para estar viendo y para estar preocupándome por la necesidad de otro. Este es el Evangelio que el Señor ha puesto en nuestras vidas. No solamente que me acerco a Dios, que es necesario acercarse a Dios, sentir su presencia. Pero hermano, cuando tiene ya ese poder, ¿para qué? ¿Para qué? Así que yo no sé si en esta mañana cuánto vamos a colocar en práctica. Miren, imagínense qué simple, qué práctico. Compartan su vestido, compartan su comida, dense tiempo para escuchar a otro. Un abrazo, un solamente levantar a alguien. No sabes cómo puede cambiar la historia de una persona. ¿Sabe qué? Hace como 20 años atrás, en uno de estos viajes de Israel que siempre viajaba a Estados Unidos, volvía de Estados Unidos, viajaba a Estados Unidos, volvía de Estados Unidos, y en un momento estábamos en una escena que no me recuerdo dónde, pero habían varias personas de la iglesia en diferentes mesas sentadas. Y, como les digo, hace como 20 años atrás. Y yo ese día fui con una chaqueta de eco cuero. No era cuero, sino que era una chaqueta de eco cuero. Y Israel me ve, hace tiempo que no nos veíamos, y me dice, qué linda tu chaqueta. Y me dijo, me la podría regalar. Israel siempre fue muy generoso conmigo desde siempre. Pero en ese momento él no sabía que esa chaqueta ni siquiera era mía. Que andaba con una chaqueta aprestada. Porque en ese tiempo no habían recursos para comprar muchas cosas. Entonces, a un amigo me la había prestado, había ido a esa cena, un poquito más ordenado, un poquito más arreglado, y estaba la pastora también sentada ahí al lado. Y yo no sé qué cara me he puesto, porque me tengo que haber sentido así como, ¿qué le digo? Si esto ni siquiera es mío, ¿cómo se lo...? No le puedo decir nada. Y me quedé callado, me quedé mudo. Pero ¿sabes qué? Escuché una palabra de la pastora que afirmó mi vida en ese momento. Escuché esta palabra, que ella dijo estas palabras, y me recuerdo, imagínense, han pasado 20 años y hasta el día de hoy las tengo presentes en mi vida. Y dijo, en este momento Miguel no tiene para bendecirte. En este momento quizá él no tiene para darte esa chaqueta. Pero el Señor lo va a bendecir tanto que te va a hacer de bendición para mí y para muchos más. Y eso, hermano, se ha cumplido. Yo no te podría hablar de otra cosa que no se haya cumplido en mi vida, porque el pastor nos enseñó hace poquito que uno para poder enseñar tiene que vivirlo, experimentarlo. Una palabra en esa edad más o menos 20 años donde me sentía que veía el futuro con tanta incerteza. No sabía qué iba a pasar. Lo que tenía puesto en ese momento ni siquiera era mío. Me sentía quizás tan débil, pero sentí la fortaleza del Señor a través de una palabra. Hermanos, a través de una palabra. Si tú puedes sustentar con una palabra a alguien que necesite y no criticarlo, no decirle por qué no tiene, sino que tú ayudarlos, sino que con una palabra puedes afirmar la vida de otras personas. Nos vamos a ir con una tarea esta mañana de hacer, hacer, de ser buenos cristianos. Entonces, continuando en el versículo 8 de Isaías que estamos viendo en esta mañana, dice, a mí me encantan los entonces de Dios. Y sabe que en la Biblia se muestran en casi todos los libros. Siempre hay algo que dice que tú hagas y luego viene un entonces. Me encanta esto de entonces. ¿Cuántos quieren escuchar este entonces de Dios? Dice, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. ¡Wow! Si tú haces lo primero, el Señor se va a encargar de algo glorioso. Si tú haces algo pequeño, el Señor va a hacer algo glorioso. Me gustaría mostrarlo a través de un ejemplo. Si pueden pasar ahí estos actores y les doy un aplauso para que salga bien este como dice nuestro pastor Teatro a mil. Voy a caminar para allá. Así que la palabra del Señor decía que su justicia nos va a guiar hacia adelante y que su gloria nos va a proteger atrás. Entonces cuando yo camine el Señor ¿qué va a estar haciendo? Va a estar guiando mis pasos. Su justicia nos impulsará hacia adelante y sabe que tú tienes que preocuparte en lo que estás haciendo para adelante estar ayudando porque dice que su justicia busca primeramente el reino de Dios y su justicia ¿qué significa su justicia? Hacer el bien aquí en esta tierra. Buscar el reino de Dios es acercarse a Dios pero su justicia es hacerlo bueno aquí. Pero ¿sabes qué? Dice que Él te va a guiar a hacer la justicia. Él te va a mostrar dónde necesita a alguien. Él te va a mostrar quién necesita una palabra y sabes que no te tienes que preocupar para atrás porque su gloria y haz así que alguien si te viene a atacar su gloria te protegerá cuando vayas caminando su gloria te protegerá cuando vayas avanzando ¿qué tienes que seguir haciendo tú? Su justicia su justicia avancemos para allá ahora tú vayas a hacer la justicia y tú vayas a hacer la gloria vamos entonces esto es para que se entienda bien por eso estamos haciendo esto entonces la justicia del Señor nos va a ir mostrando qué cosas buenas debemos hacer cada día pero depende de nosotros también que nos coloquemos a disposición no te sientas débil que no tienes nada para hacerlo porque el Señor te va a guiar a hacerlo Él te va a dar las armas Él te va a dar las herramientas para poder de ser de bendición a tu generación a tu familia y a medida que vas avanzando cuando alguien te quiera hacer algo su gloria su gloria te va a proteger así que camina confiadamente le damos un aplauso a ellos yo no sé si tú quieres avanzar solo en esta tierra no sé no sé si quieres solamente preocuparte de tus problemas de tus necesidades o quieres caminar con la justicia del Dios adelante y con su gloria que te vaya protegiendo atrás día a día ahí ahí para escoger ¿qué quiero escoger? ¿camino solo? ¿mis problemas los batallo solo? ¿la circunstancia de la vida la batallo solo? o prefiero que el Señor esté ahí a mi alrededor y me proteja siempre y que el Señor me dé nuevas fuerzas para seguir ayudando que a veces nos cansamos de ayudar a veces nos cansamos de escuchar pero el Señor está ahí para ayudarnos entonces en el versículo 9 dice entonces cuando ustedes llamen ¡hey! mira, escucha entonces cuando ustedes llamen el Señor les responderá ¡sí! aquí estoy ¡uh! ¡sí! aquí estoy y te contestará enseguida yo no sé si te animan pero el Señor te dice en esta mañana ¡sí! aquí estoy y va a contestar también tus plegarias hermano tus necesidades dice que tus heridas van a sanar rápidamente ¡guau! ¡guau! esa enfermedad no te va a matar sino que esas heridas esa enfermedad va a sanar rápidamente rápidamente ¿por qué? porque el Señor aquí está en medio de nosotros Él es grande y poderoso entonces ya tenemos al Señor ahí atento el Señor te dice aquí estoy ¡heme aquí! eso es lo que está diciendo el Señor ahora ¿cómo pido? ¿qué pido? ya el Señor está atento y este paso fundamental no nos podemos equivocar en cuando nos acercamos al Señor y vamos a aprender del mejor ejemplo que está en segunda de crónicas Salomón cuando se acerca a Dios cuando el Señor le dice pide lo que quieras aquí tenemos que aprender de estas enseñanzas que están escritas para nosotros Salomón príncipe y en ese momento cuando Dios se le acerca rey con todo el poder rico sin problemas pero cuando Dios se le acerca yo veo características especiales en esta relación en esta conversación que tiene Salomón con Dios y dice aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo a Dios tú has tenido con David mi padre gran misericordia primera cosa honra como se acercó Salomón a Dios no dijo ahora yo tengo libre acceso a Dios y yo converso directamente con Dios lo primero que Salomón hace es dar honra a su padre a sus padres naturales me gustaría decirlo en esta mañana y a tu padre espiritual honra honra cuando tienes ese cuando Dios te ha dado esta posibilidad de acercarte a Él no te olvides quien te ha ayudado no te olvides quien te ha dado la palabra no te olvides quien te ha dado la dirección quien te ha dado la instrucción es por eso que Salomón dice tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me has puesto por rey el lugar suyo confírmese pues ahora Jehová Dios tu palabra dada a mi padre David todavía no pide nada todavía no pide nada sino que lo que está haciendo solamente colocar cimientos Él era una persona muy importante Él tenía todo pero lo primero que hace es colocar honra lo segundo porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso el Señor nos coloca no nos promovemos solo el Señor te promueve el Señor te coloca en lugares de privilegios no fueron por tu fuerza no fue por tu conocimiento sino que el Señor se le plació y dijo de aquí te vas para acá y te coloco acá el Señor te coloca sigue viendo la intención de nuestro corazón todavía no le pide nada sino que lo que está haciendo es mostrar honra a su padre dos indicar que Dios es el que lo puso Dios fue el que lo promovió no fueron tus estudios claro que hay que estudiar claro que hay que esforzarse pero el corazón no puede cambiar nunca ya cuando estás en una posición más alta no puedes decir por mi fuerza llegué hasta acá te vas a caer solo no puedes pero con Dios todo lo podemos y dice dame ahora sabiduría y ciencia nuestro pastor ya me explicó largamente y luego dice para presentarme delante de este pueblo porque quien podrá gobernar a este tu pueblo y ahí veo la tercera característica él era el rey él tenía los palacios y quiero mostrarlo en nuestra vida tú tienes tu casa tu empresa tu negocio tu familia tu iglesia pero déjame decírtelo de esta forma el corazón correcto que se acerca a Dios entiende claramente que es su empresa su iglesia su familia su biene Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus buenos administradores aquí en esta tierra nuestro corazón lo que el Señor está viendo nuestro corazón hermanos honra a tu padre honra a tus padres y no te olvides nunca que toda bendición que toda prosperidad que el Señor ha puesto en tus manos sigue siendo siempre de Él Dios es el dueño de todo Dios es el dueño de todo Isaías 58 11 entonces después de todo esto el Señor lo guiará continuamente le dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas cuando necesitan fuerza en esta mañana Él va a restaurar sus fuerzas serán como un huerto bien regado como un manantial que nunca se seca yo veo una bendición continua de Dios en estos versículos veo como el Señor te sigue bendiciendo te sigue renovando si necesitas agua Él te da nueva agua y me quiero ir a este último punto Isaías 58 12 no soy profeta pero quiero hablar con la profeta mayor que es su palabra y me gustaría declarártelo en esta mañana para tu vida dice reconstruirán las ruinas antiguas reforzará los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos reconstructores de casas en ruinas en esta mañana el Señor te dice tú vas a ser un reparador yo no sé cuantos quieren tomar esta palabra en esta mañana pero tú vas a ser un reparador reparadores ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? que después de todos estos versículos donde está mostrando que debemos ayudar que debemos escuchar que debemos estar atentos el Señor lo que está diciendo nosotros no somos los que estamos aquí para apuntar a otro y para hablarle de su pecado para hablarle de su problema para decirle Pastor Israel hablaba ayer en la reunión de jóvenes que todos están invitados a la mesa de Dios nosotros no somos los que decimos este puede venir a la iglesia este no puede venir a la iglesia sino que nosotros estamos aquí para que cuando veamos a alguien que tiene una grieta cuando veamos a alguien que tiene un problema que un temblor no sé en su familia en su empresa lo desestabilizó y quizás su muro se agrieteó su muro se rampió nosotros nosotros estamos aquí para ser reparadores yo no quiero ser del equipo yo no quiero ser del equipo que vea esa grieta vea ese problema en mi hermano y voy a ocupar eso para romperlo yo no quiero ser de ese equipo yo quiero ser del equipo de lo que el Señor dice tú vas a ser un reparador de muros caídos de personas que necesitan de llamarlas aquí a la congregación y decirle la mesa está abierta para todos tú y yo no podemos cambiar a nadie pero el Espíritu Santo los puede cambiar y los puede transformar y les puede dar una vida gloriosa así como te la ha dado a ti y me la ha dado a mí el Señor lo puede hacer así que yo no sé si tú quieres ser un reparador de muros caídos personas que construyan casas y que de generación en generación nuestros hijos sean personas de bien aquí en esta tierra si puede pasar el equipo por favor Dios quiere que seamos una iglesia que ayude a reparar Dios quiere que seamos personas que ayudemos a reparar a otros ayudar a otros un lugar para la restauración de las personas yo veo así la iglesia como personas que no estamos juzgando como viene vestido el otro como personas que no estamos juzgando las apariencias sino como personas que estamos construyendo los corazones de otras personas el Señor ha puesto en ti un don tremendo su Espíritu Santo que te va a ayudar para poder ser de bendición a tu familia a tu entorno a tu sociedad a tu nación quiero terminar con Proverbios 11 versículos 24 y 25 y dice unos dan a manos llenas ¿cuántos son los dadores aquí? dadores alegres manténgase ahí con expectativa porque claro es difícil cuando uno dice unos dan a manos llenas el Señor te va a bendecir para que puedas dar a manos llenas el Señor tiene planes de bien el Señor lo va a hacer si no es por tu fuerza no es por mi fuerza el Señor lo va a hacer así que crea esta palabra unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan otros ni sus deudas pagan yo no quiero ser de esos ¿cuántos tienen deuda? no levanten su mano otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria muy claro muy simple muy práctico el que es generoso prospera no hay más el que es generoso prospera el que reanima será reanimado así que usted no vote a su hermano no lo aplaste reanímelo levántelo porque usted va a necesitar en algún momento que alguien lo reanime usted y yo vamos a necesitar en algún momento que alguien tenga misericordia de nosotros así que usted reanime a otros te digo esta mañana reanima a otros no los critiques no los juzgues seamos de los reparadores de los que construimos almas que están buscando al Señor hay tanta necesidad hermano hay tantas personas que necesitan conocer a este Cristo tú y yo somos las personas que vamos a mostrar a este Cristo aquí en esta tierra y sabe que me encanta porque a veces pensamos que solamente las calles de oro en el cielo pero en el versículo 31 de Proverbios dice si los justos reciben su pago aquí aquí en la tierra somos justificados a través de Cristo usted es santo a través de Cristo a través de su sangre preciosa que nos lavó y si hacemos estas cosas si no estamos aquí para apuntar a los demás si no estamos aquí para mostrarle el pecado a los demás si no estamos aquí y si lo que vamos a hacer es ayudar al otro escucharlo reanimarlo levantarlo déjame decirte algo tú vas a recibir tu pago aquí en esta tierra y tu generación verá la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes yo lo creo con todo mi corazón yo no sé si tú lo crees vamos apláudale bien fuerte al Rey la bondad la bondad de Dios no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.